Me dicen que canto siempre cosas tristes y es cierto porque canto a la verdad Ahora iréis a voz y a liste que esta sí es de verdad Es a liste mi tierra, mi tierra y no más Donde tengo mis amores que nunca podré olvidar Nuestros campos no dan fruto, nuestra tierra es un ideal Muchos son los que nos visitan, vienen, llenan y se van Es a liste mi tierra, mi tierra y no más Donde tengo mis amores que nunca podré olvidar Las palabras no convencen, son los hechos la verdad Muchos son los que nos visitan, vienen, hablan y se Es a liste mi tierra, mi tierra y no más Donde tengo mis amores que nunca podré olvidar Las palabras no convencen, son los hechos la verdad Muchos son los que nos visitan, vienen, hablan y se Es a liste mi tierra, mi tierra y no más Donde tengo mis amores que nunca podré olvidar Somos gente misera y pobre que no puedes olvidar Pero con el alma tranquila quedarán los frutos de paz Es a liste mi tierra, mi tierra y no más Donde tengo mis amores que nunca podré olvidar De esperar y ya estamos cansados Cansados, hace falta resurgir Nuestras fuerzas tienen que unirse Contra aquel que lo quiera impedir Es a liste mi tierra, mi tierra y no más Donde tengo mis amores que nunca podré olvidar Donde tengo mis amores que nunca podré olvidar Gracias.